Entonces tenemos que ser conscientes con nuestros colegas también que nos están viendo. Adelante, don Carlos. Buenas noches a todos y a todas. Un agradecimiento rápido, antes que me digan puerta, como en el lenguaje taurino, y agradecer a todos y sobre todo a la oportunidad de volver a ver a viejos amigos. Algunos muy viejos ya se tuvieron que ir a dormir, pero bueno, eso es otro problema. Bueno, en realidad, para explicarle a José Rodolfo le pedí a Erika que me dejara para el último, con el riesgo de quedarme muy solo. Por la naturaleza un poco de la exposición, cuando se me invitó aquí a hablar sobre contratos, yo ya tenía una idea dándome vuelta, que era una idea mucho más general, y por lo tanto no quería interrumpir la exposición de contratos puntuales. Y como deseaba participar de esta mesa, hice la trampa. En realidad, antes de entrar propiamente en el tema de esta charla, quisiera dedicar unos pequeños minutos a algunas cuestiones que permiten contextualizar o entender el marco conceptual en que se vuelve la idea que quiero desarrollar. Ustedes saben que las cuestiones relacionadas con la contratación tienen tras sí una larguísima evolución histórica que va desde las más elementales formas de la colaboración hasta las más complejas del mundo globalizado, hasta el punto que en ese desarrollo pueden marcarse etapas, comenzando rápidamente con una etapa que llamamos de la contratación tradicional, individual clásica de viejo cuño romano, y receptada en la legislación francesa, en el código francés de 1804, y consagrada también en nuestro Código Civil, en donde, por su impronta liberal individualista, es de una marcada tendencia a acentuar el dogma de la autonomía de la voluntad. Esa concepción, vuelvo a repetir, transformada en un dogma, concebía a la contratación como una transacción entre individuos, personas físicas, por el contexto de la época, solo se podía pensar que eran las personas individuales las que contrataban, y por otro lado, cuando digo individual, porque no se pensaba en formas como la contratación masiva, o intótum, o de adhesión intótum moderna, esa contratación era entre sujetos, entre individuos, repito, que se consideraban iguales, y que, según esta concepción, concurrían libremente a contratar, por lo que de allí no podían sino surgir prestaciones justas, prestaciones equilibradas. Y, insisto con esto, después de escuchar algunas cosas, con un interés exclusivamente privado. Exclusivamente privado. Esas formas de la contratación, saben ustedes, se plasmaron en nuestros códigos, y dieron lugar a toda la dogmática de lo que llamamos nosotros los contratos tradicionales, o los contratos nominados, como son la compra-venta, la renta, las formas del arretamiento, como datos, etcétera, etcétera. Todas esas formas contractuales tradicionales, además de la carga ideológica que en sí contienen, se caracterizaban por ser contratos que, por su larguísima, milenaria tradición histórica, estaban sumamente estructurados, muy bien estructurados, al punto tal que los operadores tenían un escaso margen de arrimarle mayores elementos. Es decir, frente a la regulación de la compra-venta civil, por ejemplo, ¿qué podemos arrimar? ¿Qué genialidad podríamos arrimar? Bueno, algo parecido pasó con la contratación comercial, que ustedes saben que se desarrolló, ¿no es cierto?, a partir de la media, siglo XI, posteriormente, y que, aunque estableció nuevos criterios, como la prevalencia de la intención sobre la forma, el respeto a la palabra espeñada, etcétera, etcétera, en el fondo, seguían la misma lógica de la contratación civil. Solo con mecanismos más ágiles, más adecuados a las necesidades de los comerciantes, la lexmercatoria, pero al fin y al cabo, toda esta contratación tradicional tenía las mismas características que ya hemos señalado. Contratos muy estructurados y con poca posibilidad de que las partes arrimaran otro tipo de elementos. Debemos tomar conciencia, y aquí va un anticipo de la idea, de que la mayor parte de los abogados costarricenses, yo hace 34 años que estoy con ustedes aquí enseñando, muchos de ustedes han compartido conmigo las aulas o la docencia, de tal manera que esto me permite afirmar que la mayoría de los abogados costarricenses están formados en estas ideas de la contratación. Las escuelas de derechos, sobre todo aquellas que, con poca vocación de cambio, siguen formando profesionales que cuando se les habla de contratación, piensan en términos de contratos nominados, piensan en la dogmática, y que aunque se les enseñen nuevos contratos, que hay contratos modernos, que hay contratación internacional, en el fondo, el esquema mental es el de la contrata. Y cuando no la ideología. Por eso a veces se asustan cuando hay una publicación del derecho, del derecho de los contratos. Es decir, el tema que yo quiero tratar está enlazado con esto. Posteriormente, aparecen en casi todos los derechos modernos lo que nosotros denominamos la contratación solidaria. La inserción de los modelos del estado de bienestar, etcétera, etcétera, de los sociales. Permite un cuestionamiento de las ideas básicas de la contratación tradicional. Hoy cuestionamos, primero porque la contratación ya no es solo sobre individuos, pero la contratación moderna es fácil, básicamente, muchas veces, contratación de compleja, no solo de personas jurídicas, sino de grupos de empresas, etcétera. En segundo lugar, el cuento de que las personas son iguales, en sociedades cada vez más excluyentes, y desiguales, el cuento de que van en situaciones de igualdad a la contratación, el cuento de que van, de que las prestaciones que de ahí surgen son justas, todo este cuestionamiento ha hecho que nosotros analicemos y pensemos en la necesidad de empezar a considerar que los contratos no solo son una cuestión del interés de los contratantes. Y que, por lo tanto, que existe la posibilidad de una intervención activa del Estado, tanto en la fera legislativa, por ejemplo, toda la regulación de las cláusulas abusivas o de la ley de protección del consumidor, la intervención administrativa del Estado con una comisión para la defensa del consumidor, o la intervención judicial en la aplicación cuando tenemos jueces como que se atreven, ¿no es cierto?, a medidas de justicia correctiva de los contratos. Es decir, que por un lado, resumo, tenemos esa mentalidad instalada de la mayor parte de los colegas, y por otro lado, también tenemos un desarrollo de nuestra legislación protectora o intuitiva. no quiero ni hablar de la contratación internacional aquí, porque primero no me compete, y porque, como ha dicho por allí, Moacito Raspe, es una contratación sin ley. Y la preocupación tuya va en esa dirección, es decir, mediante los... mientras la contratación nacional va por la línea de la protección, la contratación internacional, que va conducida por las grandes empresas, va a esto, a una contratación sin ley, a la imposición, no solo de formas de solución del conflicto, sino a sacar a los nacionales de la legislación intuitiva que tanto les costó. ¿Y todo esto para qué? Todo esto para decirles que tanto en la cátedra como en alguna práctica, me ha llamado la atención que cuando particulares van a un abogado a plantearles que quieren hacer un negocio determinado, pues a los colegas no se les ocurre otra cosa que ofrecerles una sociedad. A lo mejor la gente lo que quiere hacer es un negocio de una semana, temporal, quiere seguir manteniendo sus actividades paralelas, etcétera, y esa mentalidad formada en la contratación nominada no le hace otra cosa y decirle, bueno, hagamos sociedades. Yo digo que eso es como si uno le preguntara ¿cómo hago para basar un buen fin de semana con una linda dama? Al revés, no quiero hacer cuestiones de género. A uno le dijeron, casate. pues el consejo sería peor si uno ya está casado, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado este, este, esta, esta concepción en la mayoría de los colegas me ha llevado a mí a la necesidad de exponer esto ya como profesor viejo más que a referirme a un problema puntual. Termino con una anécdota. Este, me consultaba una vez un ex alumno ahora exitoso, abogado de capital de provincia, acerca de un contrato que debía ser con unos clientes extranjeros, uno era norteamericano y el otro era italiano. Un contrato complejísimo que me lo, por teléfono. Entonces, decía, él no encontraba cómo convencerlos de que tenían que hacer una sociedad. Y los, entonces, yo no quiero hacer una sociedad, yo quiero hacer un negocio. Quería él, por empezar, ponerle nombre al contrato. Es que le tengo que poner un nombre. Y bueno, yo en broma le dije primero ponerle Luisito. Y ya un poco más en serio le dije, bueno, ponerle contrato. Si estéticamente querés que diga algo, ponele contrato. Pero lo más importante era que bajo esa intención estética, lo que había en el fondo era el intento de someter el diseño negocial complejo de las partes a algún contrato tradicional. Y claro, no le encajaba por ningún lado. Ni aún haciendo un complejo contractual. Entonces, yo le decía algo y me decía, pero es que eso no se puede en la compra-venta. Esa era esa anécdota, a mí me marcó y pensaba, ¿cuántos negocios los abogados frustrarán diciéndole a los clientes y que eso no se puede hacer? Entonces, yo creo que no se trata ni siquiera de proponer utilizar formas contractuales modernas como las uniones transitorias o los joins, porque vuelven a hacer lo mismo. ¿Qué pasó con el leasing en Costa Rica? Perdón para un diputado que no tenía nada que hacer, hace una ley del leasing cuando ni siquiera había nacido. Es decir, con la misma mentalidad que se tiene de la contratación tradicional a estos tipos de contratos. Entonces, caemos en la misma. Yo no estoy diciendo que no pueden ser aplicados nuevas formas, pero es que a veces la voluntad negocial excede también a estos contratos llamados modernos. Entonces, yo decía, ¿qué le aconsejo a este cliente? Y si ustedes me permiten, ¿qué es lo que yo creo que debe contener un contrato moderno? Así, llego justo. Primero, le diría, hace un contrato que le permita a las partes hacer un negocio eficaz, un negocio exitoso y no trates de encasillar tu voluntad en ningún esquema contractual determinado. Eso sí, cuida lo siguiente. primero, que las prestaciones sean equilibradas, sean justas para prevenir conflictos y medidas correctivas de justicia contractual porque puede haber jueces atentos. que no sólo se respete en ese contrato el orden público, la moral y las buenas costumbres que es la cantinela de los escasos límites de la contratación liberal, sino que también se respeten una serie de normas y principios como la equidad, la irrenunciabilidad de las normas imperativas, por supuesto que hay normas imperativas ¿cuál es el problema? O sea, ya está admitido absolutamente que la contratación puede ser limitada por normas imperativas. Esto es un no creo que pueda asustar a nadie la existencia de una normativa de orden público de normas que son imperativas. Las exigencias de la buena fe que tanto hemos hablado, la prohibición del abuso del derecho, así cuida de no hacer esto. Por último, cuídate de usar cláusulas abusivas porque esas cláusulas abusivas en Costa Rica tienen un mecanismo para ser declaradas nulas. Por último, permite un desarrollo contractual libre, respetuoso de la autonomía de la voluntad conforme al derecho y en todo caso cuando termino de hacerlo, fíjate cuál es el nombre que le vas a poner. en una de esas le volví a poner Luisito. Nada más, muchas gracias. 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 Gracias.